¡Familia, esto es una puta fiesta, ¿sí o no? ¡Sí o no! ¡No escucho una mierda! ¡Esto es una puta fiesta, sí o no! ¡A mi hermano sevillano! ¡Sí, sí, sí, sí! Con este tío me he hecho un disco entero en el estudio escribiendo, ¿sabes? Allí mano a mano, mientras siguen haciendo los ritmos, ¿sabes? ¿Qué hay más bonitos que esos, ¿sabes? ¿Quién tiene flow aquí en Málaga? Flow del uno. Oye, oye, Sandu, ¿qué día es hoy? ¿Quién es? ¿Qué día es hoy? ¿Quién es flow? ¿Quién es flow? ¿Quién es flow? Oye, oye, una canción que sorprende a todo el mundo, ¿sabes? Todo va demasiado en prisa, todo va a follado. Y quiero escribirte un consejo, ¿sabes? Apunta todo bien en un post-it, porque es importante, mira. Ya, ya, ya. Si no te peleas, aquí te creas. Mírame bien, yo gasto un flow que no veas. La farrafea y es como te mareas. Mejor que yo, no hay mucho, no me quieras. Acción Sánchez, incapaz. Reventando las peas con rimas frías. Un odio me veía y se detecía. Le decía, corta, decía. Soy hombre, tú la tía. Hoy día, todo va tan deprisa, quedaste a ver, digo. No mal que todo seque sin crónomos, traumas médicos, tal vez. Hoy por la boca muere hasta el fe, pero escupiendo en este micro ni me puedo ser.